Si tú eres una de las personas que ocupa el servicio de farmacia, bueno, pues ¿qué crees? Tenemos magníficas noticias para ti, ya que Walmart, Bodega Horrera y Sam's Club, pues tiene una sorpresa para adultos mayores en el área de farmacia. Si tú quieres saber de esto, te invito a que te quedes aquí con nosotros. Y bueno, pues esta información es directamente para todos ustedes. Fíjense que vamos al centro de la información. La tenemos por acá. Miren, amigos, en esta parte es con respecto también a la tarjeta de INAPAM. Hay varias cosas que tenemos que analizar sobre esta nueva noticia y nos dice aquí algo bien importante. Vamos a desglosarlo. Dice si eres beneficiario de la pensión del bienestar o mi beca para empezar, que es una beca que dan en el gobierno de México. Por supuesto, yo te recomiendo muchísimo la pensión del bienestar, que es a nivel nacional para todos los estados de la república. Y si tienes la tarjeta del bienestar, tienes acceso a descuentos y bonificaciones. Entonces, aprovechalos porque de verdad estas ofertas no se dan todos los días. Y si lo puedes aprovechar, listo. Ofrecen algunos supermercados de México como Walmart, Bodega Horrera, Sam's Club. Todo esto por pagar con la tarjeta del programa social que te da el gobierno de México. De acuerdo con las estadísticas del INAPAM, pues 800 personas, imagínate la cantidad, 800 personas cumplen diariamente 60 años. Y para el 2030 México será considerado, pues ahora sí que uno de los países con un proceso de envejecimiento muy grande. El más del 10% de la población va a tener 60 años y más. Entonces, para ser adulto mayor tienes que tener 65 años y pues solamente ya sabes que ya puedes pedir lo que viene siendo tu programa del gobierno. Entonces, vamos a ver de qué se tratan estos bonos. La tarjeta del INAPAM ofrece beneficios de amplia variedad en establecimientos, incluyendo tiendas de autoservicio, donde los adultos mayores con su tarjeta del INAPAM pueden adquirir diversos productos. Ya esto al 10% te van a respetar el descuento del 10 al 7% en estas farmacias. Si tú presentas tu tarjeta del INAPAM, de hecho ya habíamos hecho un video explicando esta información. Ahora, si pagas sin efectivo, pues solamente mira, aquí está la primera bonificación, el primer descuento. Ahora puedes pagar desde tu celular con una app, puedes descargar la aplicación móvil de Walmart, de Bodega Ahorredada, de Chedraui y puedes aparte de todo recibir el 2% de tu bonificación en todas las compras que hagas en línea. Entonces, este es otro tip y mira, aquí vienen las ofertas. Walmart ofrece 10% de bonificación en el total de tus compras. Esto a través de la aplicación móvil de Cashi o en monedero electrónico. O sea, que te van a regresar, si gastas mil pesos, te van a regresar 100 pesos en un monedero electrónico o en su aplicación Cashi. Al pagar con tu tarjeta del bienestar, pues esta promoción está disponible todo este año hasta el 31 de diciembre. Y esto también aplica para la beca para empezar y beca universal Benito Juárez. Por ejemplo, ahorita sabemos que la beca bienestar de adultos mayores da 6 mil pesos. Si tú gastas todo eso en algún producto de Walmart, imagínate, te regresarían 600 pesos porque te están regresando el 10% de bonificación. Y eso lo puedes tú gastar en lo que tú quieras, ya que te lo van a dar en un monedero electrónico. Ahora vamos a hablar de Bodega Ahorredada. Además del 10% de bonificación que te van a dar en Bodega Ahorredada o en Walmart, al pagar con la tarjeta bienestar para adultos mayores, hay otras promociones en las sucursales de Ahorredada. Bienestar para niñas y niños, mi beca para empezar. Puedes pagar tus compras desde la app Optén Más, que esta es únicamente y exclusivamente para lo que es la aplicación móvil de mi beca para empezar de la Ciudad de México. Esto lo escaneas con el código QR o en tu tienda física. No se cobran comisiones, no te van a cobrar comisiones y así vas a obtener el 10% de bonificación. Esto es fantástico. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, verdad? A veces hay que revisar las condiciones precisamente pues para que no nos den gato por liebre, ¿verdad? Entonces, primero, debes pagar en Walmart, acá no lo dice, Supercenter, Walmart Express, Bodega Ahorrera, Mi Bodega, Bodega Ahorrera Express y Sam's Club. Tienda física con la aplicación Cashi. Entonces, este es el primer tip. Tienes que tener la aplicación Cashi, productos del departamento de farmacia y recibe el 10% de bonificación en tarjeta digital, saldo y farmacia. Otra condición. Adicional a la bonificación mencionada en el punto 2 de este documento sobre el total del monto pagado, se te va a bonificar el 2% del monto total del ticket pagado con Cashi. Entonces, tienes que utilizar la aplicación que se llama Cashi para que te regresen, te bonifiquen, ya es el 10% o el 2% del monto. Posteriormente, el monto máximo de bonificación por transacción por usuario será de $150 pesos. Entonces, lo máximo que puedes gastar en un solo día, por así decirlo, son $1,500 pesos para que te regresen $150 pesos. Pero bueno, puedes ir varios días y gastar $1,500, $1,500, $1,500 y te van a regresar $150 pesos. Esto es la aplicación Cashi. El monto máximo de bonificación por usuario de mensual será de $300 pesos. Aquí otra condición, ¿verdad? Nada más dos veces o tres veces te van a regresar el 10%. Obviamente, si gastas menos, pues te van a regresar ese monto. El saldo de la tarjeta digital saldo farmacia solo podrá utilizarse en el departamento de farmacia. O sea, que si usted compra $1,000 pesos en farmacia y te regresan $100 pesos de bonificación, nada más los puedes gastar en farmacia, no en la tienda física. No es válido para compras en línea, pago de servicio y no genera bonificación. O sea, nada más es gastarlo ahí mismo en farmacia. O sea, promoción valida únicamente pagando la compra completa con la app Cashi en una sola exhibición. Y la vigencia de la promoción será del 1 de diciembre del año pasado al 31 de enero o hasta agotar la cantidad total que tienes de rectificación, que tienes de promoción, $5,000 pesos. Entonces, mayores de 18 años son los que participan. Entonces, sí es bueno saber todas las condiciones para que precisamente nos puedan aplicar esto. Esperando que te haya gustado esta información, nosotros nos vemos con otro dato. Que estés muy bien, que tengas un excelente día y aprovecha estos descuentos. Que estés muy, muy bien. Gracias. Gracias.